A pesar del pasado, tú vivías el presente A pesar del presente, creías en mi futuro A pesar del futuro que no puedo ofrecerte Has dormido en mi mundo, sin pensar en tu mundo A pesar de tu angustia, la sonrisa inventaste A pesar del silencio, nunca me preguntaste Y a pesar de que hoy amabas con las manos vacías Has llenado mis manos de tu fe y tu alegría Amantes escondidos y abrazados Juntando en el silencio nuestros cuerpos Ya nada pudo ser disimulado Si estamos locamente enamorados Amantes en lo malo y en lo bueno Amantes en el alma y en el sexo Si amar a dos personas es pecado Entonces tú y yo no vamos al cielo Dime qué puede ser que no te ame Si Dios fue quien te puso en mi camino Y si no te quisiera ver conmigo Tu voces no te hubiera conocido Amantes escondidos y abrazados Juntando en el silencio nuestros cuerpos Ya nada pudo ser disimulado Si estamos locamente enamorados Amantes en lo malo y en lo bueno Amantes en el alma y en el sexo Si amar a dos personas es pecado Entonces tú y yo no vamos al cielo Dime qué puede ser que no te ame Si Dios fue quien te puso en mi camino Y si no te quisiera ver conmigo Entonces no te hubiera conocido Amantes escondidos